La iglesia católica tal y como la conocemos hoy en día, no se esconde muchos secretos de los cuales ni el mejor investigador ha podido sacar a la luz. Pero de algo hay que estar seguros, el tiempo destapa todos los secretos. Estemos o no en este mundo, le importe a alguien o no, es por ello que esta historia no está extraída de internet, sino más bien de diversos libros que consumí y consumo, que sin duda es algo que sugiero hacer. En fin gente, sin más que decir, así comenzamos. El Hechicero del Papa Según lo único que te dice San Wikipedia y no vas a encontrar más de lo que a continuación te diré, Tomaso Campanella nació en lo que alguna vez fue llamado estilo Reino de Nápoles un 6 de septiembre de 1568 y falleció en París, Francia un 21 de mayo de 1639. Esto hasta ahí es verdad. En todos lados leerás que este hombre fue un filósofo y poeta italiano. En parte sí, pero fue más que eso. Es también citado por otro nombre antes de entrar en el orden dominica, conocido como Giovanni Domenico Campanella. Escribió, entre muchas obras, una defensa de Galileo y el tratado utópico de la ciudad del sol, es decir, libros, compuesto durante su larga travesía en la cárcel por la conjura anti española, es decir, por hechicería. Bien, hasta acá lo que debemos saber en ficha técnica de este hombre. En su tercera estancia en prisión había escrito un libro utópico llamado, como bien dije, La Ciudad del Sol, en el cual expuso una visión de una sociedad perfecta gobernada por magia astrológica. Claramente nada de esto le iba a hacerse ganar el cariño de la iglesia y Tomaso lo sabía. El libro La Ciudad del Sol trata de una sociedad comunista e ideal en la que el poder está en manos de hombres sabios y sacerdotes. Con esto podemos ver cuán influyente fue la iglesia sobre Tomaso. Este libro contribuyó a desarrollar la ideología progresista y estimular el progreso social. Campanella tenía un temperamento impetuoso, combativo, talento de amplia ereducción con la audacia intelectual desenfrenada, que lo llevó a abordar todas las ciencias. Se creyó predestinado por Dios para la misión providencial de realizar la unidad de todo el mundo, dividido por luchas doctrinales, políticas y religiosas, unidad que constituyó la gran ofensiva de su vida. Es acá donde entra nuestro segundo personaje de relevancia a estas líneas. El Papa Urbano VIII había emitido una ley prohibiendo la astrología, y a su vez era extremadamente creyente de esto, pero también a su vez se contradecía por otro lado, ya que cuando a Tomaso lo liberaron de la cárcel en 1629, gozó de un gran favor del Papa, quien lo tomó como consultor de asuntos de astrología y política. Los mensajeros, sin embargo, le aseguraron que no sería juzgado si hacía algunas determinadas acciones para el Papa. La oposición del Papa a la astrología resultó ser una fachada, para poder llevar a cabo sus acciones, dado que creía que su carta astral, es decir, tenía miedo de su supuesto destino preescrito, y llamó a Tomaso para que hiciera algo para remediarlo. El tiempo estimado era para el próximo eclipse. Cuando llegó ese día, el Papa quería que Tomaso hiciera su labor. Es así como le dio una habitación, la cual llevaría a cabo su trabajo sin interrupciones. Él ingresó, preparó todo, y aceptó la ayuda del Papa para realizar el ritual, para cambiar el destino de este hombre que creía tener. Juntos quemaron inciensos. Rezaron mientras que el eclipse estaba vigente. Esto, al parecer, al Papa le quitó su temor que tanto lo acechaba. Los rituales, al parecer, funcionaron. El Papa vivió 16 años más a partir de ese momento, hasta la edad de 76 años. Y Tomaso vivió durante el resto de su vida libre de cualquier cargo, y o amenaza por parte de la adquisición, incluso era el único que podía hacer hechicería libremente, y aparte se convirtió en el consejero de la iglesia de vez en cuando. Según Campanella, todas las cosas están dotadas de sensibilidad. De ahí el principio de su universalismo mágico. Todo ser tiene tres primalidades, potencia, sapiencia y amor. Y dentro de su filosofía, él decía que el escepticismo no tiene sentido porque hay una facultad innata en el alma que nos asegura principios indudables, el primero de los cuales es que existimos, pensamos, queremos y podemos. Este conocimiento de sí mismo está propuesto en cualquier conocimiento de las cosas exteriores. No nos conocemos ante todo a nosotros mismos, y solo conocemos las cosas exteriores de cuanto nos conocemos modificados o impresionados por ella. Tomaso sin duda extiende esta conciencia a todos los seres, y sin duda fue una persona muy adelantada en su tiempo. Y bien, mis plebeyos hermosos y hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Recuerden, atentos con el tema de la pandemia, así hagan caso a las indicaciones que se les imparte por parte de la ley, así que si nos ayudamos entre todos podemos salir de esto rápido. Por otro lado, si es tu primera vez en el canal, dale un manito arriba, suscribirte y todas las cosas que ya sabes. Te agradezco mucho por llegar hasta acá, ver mi video, y si te copó la idea, pásate por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar, como también pasarte por TerritorioRock.com y TerritorioRock, el canal de YouTube, que seguramente también algo puede gustarte. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy, y nos veremos en la siguiente. No olviden de lavarse las manos. Bye. No olviden de lavarse las manos.